...de la sala de redacción de La Voz del Interior, desde allí, como todos los viernes, Sergio Supo. ¿Cómo te va? Buen día, Sergio. ¿Cómo te va, Lagarto? Muy buenos días. Están corriendo horas de cambio en el Gobierno Nacional. Impuestos por la propia Presidenta de la Nación, que en pocas dos semanas más se dispone a asumir su segundo mandato. Son horas de cambio drásticos, importantes, significativos, en el rumbo económico y en la forma de conducir algunas de las empresas importantes que el Estado Nacional ha decidido mantener bajo su esfera, como en el caso de Aerolíneas Argentinas. ¿Hasta el momento? ¿Hasta este cambio? Ahí tenemos un problemita de audio con el canal, ¿eh? No sé, a ver si podemos retomar el contacto con Sergio. ¿No está llegando todavía? No, se cortó. Ahí está, ahí está. Ahora sí, Sergio. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí te escuchamos. Ahora sí te escuchamos. Perfecto. Reiniciamos. Decía que esta es una semana de cambio, un tiempo de cambio en el Gobierno Nacional, impuestos por la propia Presidenta de la Nación, Cristina Fernández, dentro del propio Gobierno y dentro de las empresas que el Estado Nacional, el Gobierno de Cristina Fernández, ha decidido mantener bajo su esfera, como en el caso de Aerolíneas. Te decía, además, que hasta hace muy poco tiempo el discurso oficial decía que la economía andaba tan bien, prácticamente se manejaba con piloto automático. Era el mensaje del Ministro de Economía, Amado Udú, y ahora Vicepresidente Electo de la Nación. Pero la crisis internacional, y particularmente, además de la crisis internacional que advierte la posibilidad de que pueda haber algún cierto freno en el crecimiento económico de la región en América Latina y particularmente en Argentina, además de ese contexto internacional, había un desbarajuste significativo de las cuentas públicas. Así como la economía en general, privada y pública, estaba en crecimiento, los gastos que estaba haciendo el Estado estaban creciendo mucho más que los ingresos. Y eso comenzaba a encender luces rojas. Es lo que durante mucho tiempo manifestó la oposición sin ser escuchada. Es lo que ahora Cristina Fernández ha hecho propio como un discurso personal. Por eso la quita de subsidios. Lo que uno no termina de explicarse es por qué el gobierno trata de responsabilizar a quienes han sido usuarios, beneficiados por los subsidios, en algunos casos en forma indebida, en lugar de autocriticarse. Esto es explicar por qué durante tanto tiempo, sectores acomodados, particularmente del conurbano bonaerense y de la Ciudad de Buenos Aires, fueron beneficiados con tantos millones de subsidios. El problema no es quienes recibían esos subsidios, sino quienes erróneamente durante tanto tiempo, y a costa de todos los argentinos, decidieron entregar esos subsidios. Está muy bien que el gobierno ahora tome cartas del asunto y comience a recortarlos. Lo que no parece razonable explicar es tratar de trasladar la responsabilidad que el propio gobierno tiene en esta materia, porque este gobierno naturalmente no tiene a quién echarles las culpas por el pasado, porque el propio pasado es el que administró este gobierno. Lo mismo pasa con Aerolíneas Argentinas. Este gobierno reestatizó a la empresa. Estaba en un estado desastroso en manos de una empresa española, la empresa Marsans. Pero en lugar de negociar en firme con los gremios aeronáuticos y establecer nuevas reglas de juego para que la compañía sea viable, esto es, simplemente para que los aviones despeguen ahora y lleguen ahora, no haya paros y haya un nivel de gasto razonable en relación a los ingresos, bueno, la empresa Aerolíneas Argentina se desmadró todavía más de lo que estaba. Por eso ahora Cristina ha insistido en cargar las tintas sobre los gremios aeronáuticos. No es que le falte razón. Efectivamente, los gremios aeronáuticos han boicoteado su propia compañía, Aerolíneas Argentinas. Pero, ¿y la administración que hizo el Estado Nacional y el Gobierno Nacional de Aerolíneas, cómo resultó? Digo porque no se explica mucho que la presidenta critique razonablemente a los gremios y avale tan contundentemente a quien también llevó a la compañía a un estado de desastre y lo ratifica en el cargo. Buen fin de semana para todos. Un fuerte abrazo. Un abrazo para vos, Sergio. Que la pases lindo. Buen fin de semana. Bueno, 10 de la mañana.